En octubre, les pedimos a los niños internos en la Sala Oncológica del Hospital del Niño que nos hicieran un dibujo. Todos ellos dibujaron su casa y el sol. Paso a paso, miles de personas se reunieron el domingo 7 de octubre en la séptima versión de Caminando por la Vida para dar un sol de esperanza a los niños con cáncer. Yo quiero verte ganar Es un día de mucha alegría porque tenemos una convocatoria que ustedes pueden ver y eso demuestra el compromiso de la población boliviana en general, de la población paseña con el apoyo y solidaridad a gente que realmente lo necesita. Conocimos a Dulce María, una niña de 6 años, vencedora del cáncer y a Rey David, un talentoso joven que hoy puede tocar música porque es un vencedor. Contamos con el apoyo de muchas empresas que se sumaron, voluntarios, personalidades y mucha gente. Peso a peso se llenaron las ánforas de esperanza para quien más lo necesita, haciendo de esta campaña un éxito y la esperanza de vida para estos niños una realidad. Gracias de corazón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.